¡A lo he hecho más mentiras! Los olhos no me siguen más, tantas noites yo lloré, la vida sigue sin razón. ¡A lo he hecho más mentiras, por eso la familia me hace feliz, no quiero una canción. ¡A lo he hecho más mentiras, por eso la familia me hace feliz, no quiero una canción. ¡A lo he hecho más mentiras, por eso la familia me hace feliz, no quiero una canción. ¡A lo he hecho más mentiras, por eso la familia me hace feliz, no quiero una canción. ¡A lo he hecho más mentiras! 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 ¡A lo he hecho más mentiras!